¡Todos somos de Pintana Melody! ¡El Proje! ¡Callados todos! ¡Aquí no me gusta! ¡Te callas, carajo! ¡Cállate! ¡Ven con la segunda! ¡Len por la segunda! ¡ czuj! ¡Ven con los�os! ¡Nen? ¡Gracias! 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 En un chabón misterioso ¡El Charly ... ¡Bontana! ¡Cállala! ¡Tengo que venir a cabal con ella! ¡Así es! ¡Cállense todos! ¡Tengo que ir a tumbar la montana! ¡Se acabó! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!